La dirección de pensiones, después de un año, un año completo de trabajar buscando los consensos, después de análisis, después de investigaciones, yo le llamo la ley del consenso, porque finalmente se encontró, tanto de la sección 44 como de los tres poderes, la voluntad y el acuerdo para que surgiera el proyecto y ser entregado al Ejecutivo. El día de ayer fue aprobado en comisiones y bueno, habrá de seguir su trámite, probablemente hoy mismo lo estén subiendo al pleno o será en este transcurso de la semana, porque hay que tener en cuenta que los diputados estuvieron, los legisladores estuvieron constantemente informados, ellos atendieron a las invitaciones y los solicitaron también de que se les fuera poniendo al tanto de los avances, inclusive en las cuestiones técnicas por los actuarios que fueron contratados para podernos ayudar a desarrollar esta iniciativa, los grupos de abogados, los comités que representaban a las dos partes importantes, a los dos sindicatos, que pues creo que va a ser una ley que si bien es cierto no resuelve el problema, de ya, pero es el principio, es el principio de la solución que habrán de tardar algunos años para lograr el equilibrio y tener la garantía y ojalá que jamás vuelva a repetirse, que se agoten, que se quede en la inmovilidad, haciendo uso de los recursos que deben ser para salvaguardar las pensiones, las jubilaciones de quienes ahorita están cotizando, porque quienes ya están jubilados y pensionados, ellos están garantizados, la propia ley establece que sería el gobierno, en caso de un quebranto grave, fuerte, quien tendría que asumir, y ahorita sería alrededor y ya superando los 50 millones de pesos, es que por ahí vamos bien, gracias a Dios. Por otro lado, viene ya el fin de año, ¿cómo va a ser la acusión? ¿Habrá garantía de los pagos de fin de año para todos los integrantes? El año pasado, pues sí, la verdad que fue una sorpresa, necesitábamos más de los 300 millones para cerrar con los aguinaldos y todos los compromisos y prestaciones que hay, afortunadamente a un año, un poco más de un año, la actual administración se fue previendo y el gobernador siempre ha sido muy sensible y estuvo al pendiente. ¡Gracias!